que ir, así que le agradecemos mucho a Sebastián Zender de Farmacia Zender que está en comunicación con nosotros, queremos hablar del dengue y de algunas cosas que están faltando, tenemos entendido, pero vamos a corroborarlo con él. Sebastián, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, primero saber cómo están con el tema del repelente, porque ahora se abrió la importación para comprar repelentes en el exterior sin pasar por la ANMAT, sin tener, digamos, los trámites de ANMAT, que por ahí pueden demorar un poco, pero ¿cómo están ustedes con la provisión de repelente? Sí, mirá, nosotros estuvimos consiguiendo repelentes en cantidad y bien hasta hace 10 días, hace 10 días, una semana que estamos bastante complicados, que vamos consiguiendo, pero pocas unidades y que no alcanza a cubrir la demanda. Nos llegamos pedidos y en el mismo día se terminan, así que no, sí, está complicado, hoy los repelentes están complicados. El tema de los importados todavía no tenemos que los proveedores no estén al recién. Seguramente eso va a durmar unos días hasta que ingresen al país. Hasta que empiecen a ingresar, claro. O sea que ustedes en los últimos 10 días notaron esto, el faltante. Sí, nos está costando mucho conseguir, conseguimos así suelto y buscando por toda la ciudad, por todos lados. ¿Y los precios de qué estamos hablando hoy para un repelente? Y el aerosol está algo de 4.500, 5.000 pesos, depende de cómo lo consigamos. Sí. Nosotros también eso somos bastante responsables porque la doy mucho uso y si nos pasa un precio muy caro, directamente preferimos no traerlo porque después al final uno queda como que está vendiendo, aprovechando el cielo de situación y que nos gusta. Así que, pero ese es el precio más o menos que se consigue apasionable para más o menos una crema 3.800, 4.000 y le doy 4.500, 5.000. O sea, pero te ofrecen a otro precio también, digamos. Están ofreciendo cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, alguno que consigue te ofrece por ahí al precio que uno le aumenta al público pero están ofreciendo el coste ya. Claro, claro. Y la gente, ¿se lleva uno, se lleva dos? ¿Cómo consume? Sí, suelen llevarse uno o dos cada uno, sí, sí. Por ahí llevan alguno más. Pero no hay tampoco un abuso de que vengan y se lleven de a 6 o de a 10, no. Claro. Es bastante así la compra, uno o dos es lo que llevan. Y algo que también se consume mucho y que nos consultaban es el paracetamol. Sí, eso es impresionante lo que se está consumiendo y eso se consigue normal. Por suerte el de 500 y el de un gramo se está consiguiendo normal. O sea que aumentó también notablemente el consumo de paracetamol. Sí, prácticamente todos los que vienen a la farmacia se llevan paracetamol. ¿Y qué se te... A ese nivel, digamos. Todos los que entran a... Claro, por las dudas de paso, un agregado es el paracetamol, ¿no? Sí, sí. Igual casi todos nos dicen que le llevan a alguien. Porque tienen algún familiar, algún amigo, un vecino, alguien que le presenta paracetamol. Es tremendo. Sí, no, no. Mal, mal lo que él tenga. La verdad que sorprende el nivel. ¿En cuánto crees que aumentó la venta de paracetamol? Más o menos. Un porcentaje. No, no sé. Se aumentó, te digo. Es todo el mundo viene a comprar paracetamol. No tengo el porcentaje, pero sí, todo el mundo. ¿Y a cuánto está? ¿Aumentó el paracetamol o...? No, no, eso se mantiene. En 1.500 pesos en la tabletita. Eso es económico. Así que hoy la gente entra y se lleva el repelente y el paracetamol. Sí, sí. El paracetamol más que el repelente todavía. Paracetamol más que el repelente. Y el tema de la vacuna, ¿se va? Y la vacuna hay mucha gente aplicándose. Eso también lo seguimos consiguiendo. Hay que ir encargándola. Hay que demorar dos o tres días, pero se consigue. Vamos a recordar... El mismo precio. Ah, eso. Eso no... Por suerte todavía no aumentó, así que bueno. ¿Estaban en cuánto? Vamos a recordar. En 70.000 y son dos dosis. Se aplica una y a los tres meses aplica la segunda dosis. 70.000 cada dosis, ¿no? Cada dosis, sí. ¿La persona que va se lleva las dos dosis para aplicarse? No, se llevan una. Ah, se llevan una. Sí, sí, se llevan una. Casi nadie se lleva las dos dosis. Pero aumentó la consulta, por lo menos de... Digo, más allá de la venta de las vacunas, ¿aumentó la consulta? No, la vacuna desde que surgió lo de la vacuna, la consulta es continua. No hubo un crecimiento, digamos. Hay muchas consultas desde que salió. Claro. ¿Creen que la provisión de repelente va a estar así, irregular, digamos, en los próximos días todavía, Sebastián? Sí, hay que ver también ahora que está un poco más fresco, también hay que ver qué pasa con eso. Pero, sí, sí, por lo visto los proveedores dicen que no están recibiendo. Claro, claro. Seba, bueno, te agradecemos mucho, queríamos tener este contacto con vos, aunque sea para actualizar la información por esto de la consulta. La verdad que nos llama poderosamente la atención y teníamos imágenes de otros lugares que ahora vamos a repasar de cómo se llevan los lotes de repelente en los comercios mayoristas. Así que, bueno, te agradecemos mucho también esta charla con Ahora Vengo. No, gracias a ustedes por su mano. Hasta luego. Sebastián Sendner, de Farmacia Sendner.